Primero quiero felicitarnos por esas jornadas, por esas caminadas, por eso puerta a puerta que han hecho que en poco tiempo hicimos que en las ciudades de los oportunistas, en las ciudades de los traidores se haya formado un sólido grupo de compañeros que defienden hasta la muerte este proyecto nacional impopular y que reconoce que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner es liderando la única con su poder. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad, sabemos que vienen años de mucho oportunismo, sabemos que hay un sector de la política que sigue pensando que se puede echar a un gobierno peronista y le decimos desde acá que es imposible echar a un gobierno peronista que se puso del lado de la gente y más que nunca este gobierno peronista que quiere copar el respaldo de la gente, no lo van a sacar. Y con esa, la quinta corrida financiera, nos hicieron cinco pequeños golpes financieros. Seamos conscientes, hay algunos, hay algunos que piensan que apurando a nuestra Presidenta se puede ir antes. Yo les digo, nosotros les decimos a nuestra Presidenta, cada vez que la corren, va a arreglar el proyecto nacional y popular y vamos a informar.